Hola Chantal Are you ready? Estoy lista tío Ok Let's go Prefiero estar sola que mal acompañada Sin ti ya nada me acogia Sin ti me siento en la gloria Prefiero estar sola que mal acompañada Amigos del Toro One Way Miren bien caminando por la quinta avenida me tomo con la bella y excelente exitosa Chantal Villalona Hola 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 como estas corazón Un placer como te sientes amor Cuéntame tu visita por aquí por Nueva York Mira estamos aquí vine de visita con mi tío que tiene unos conciertos este fin de semana y aprovechando también para hacer mi media tour Bien perfecto vamos a conocer un poco de de Chantal Villalona porque ya muchas personas te han visto cantando en diferentes orquestas bueno ahora mismo está con tu tío Fernando Villalona y yo creo que ese es el empujoncito que te hacía falta a ti Si actualmente estoy como corista en la orquesta de mi tío Fernando Villalona le doy unas gracias inmensas por la oportunidad que me permite trabajar con él que es una leyenda musical de nuestro país y a nivel mundial Fernando Villalona canta merengue y tu vienes con otra cosa que no es merengue Háblame del pop Mira estoy ahora mismo estamos haciendo una producción tenemos titulado el primer tema de esa producción llamado estatua de sal que pronto va a estar en las en las redes sociales venimos con música tropical música tropical que es lo que está ahora mismo en moda o sea hay que estar actualizados con lo que tenemos para poder progresar claro está ese es el sueño de todos porque ese tema estatua de sal estatua de sal eso es un tema como de protección o prevención es como la mujer hablándole al hombre si vienes ahora a destruirnos nosotros los hombres atención hace falta un defensor de los hombres no 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 para nada no es no es destruyendo es más bien protegiendo a la mujer haciéndose ver como ella como que ella es una mujer guerrera que no la que no le gustaría que la cojan para pasar el tiempo sino que la protejan que la cuiden que las mujeres no se deben de maltratar es como una protección para nosotras las mujeres protección de género bonito mensaje la gente quiere ver la música ver los videos donde pueden ir aquí en las redes sociales claro mis redes sociales por favor síganme en instagram arroba chantal ve chantal con s c y doble l chantal ve en instagram bueno entonces vamos a despedir este show el toro one way con una pequeña canción acapella para que la gente vea que es lo que tenemos aquí damase caballero con ustedes chantal villalona les voy a cantar un pedacito de este cover que hice recientemente de delirante amor de mi tío fernando villalona espero que le guste a todos ustedes yo solo quiero quererte delirante amor castigo de mi destino tú que has sido inspiración que has marcado mi camino te sueño todas las noches aún estando contigo yo soy tu amante tu sombra soy tu pasión tu martirio quiero que buena conmigo este amor que es tan mío quiero que me falte todo cuando tú no estés conmigo yo soy tu amor yo soy you